Las noticias de Panorama. En todas las redes sociales. En libertad. Según el que fueron durante siete años vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, entre el 30 y el 40% de la militancia que perdió en las elecciones en las últimas primarias, no puede quedarse al margen y piden colaborar de forma proactiva para impedir que la derecha llegue al poder en las próximas elecciones generales. Para ello se van a poner a trabajar y se van a ofrecer directamente a la actual dirección regional de Juan Espadas para que esto sea posible. Según Jiménez Barrios, él va a estar y muchos con él. Hay una última pregunta que quisiera hacerte, Manolo, y es relativa a ti como persona y a otros compañeros. Hay gente, no lo dices tú, lo voy a decir yo, con talante y con talento que ha quedado orillada en los procesos internos del Partido Socialista y de otros partidos. Gente con la que no se cuenta y con la que se podría contar. ¿No es el momento quizás de tirar de todos ellos? Yo creo, siempre, yo creo que el Partido Socialista no puede dejar a un 30 o un 40% de sus militantes sin contar con ellos. Eso es un error, lo he dicho ahora, lo he dicho siempre, pero en cualquier caso es lo que ha decidido la dirección y ahora lo que toca es, yo lo voy a hacer, independientemente de que me autoricen, no me autoricen, yo como creo que muchos otros compañeros vamos a seguir dando el callo, vamos a aportar todo aquello que se pueda para intentar que el Partido Socialista gane las próximas elecciones, como lo hicimos en las municipales y por tanto creo que ya habrá tiempo, lo dije antes, ya habrá tiempo para analizar quién ha tomado esas decisiones, si son acertados o no son acertadas. Habrá tiempo, habrá tiempo y por tanto yo lo que creo que ahora, lo que hay que hacer es que todos los socialistas desde el primero hasta el último, quien tenga o no tenga responsabilidades públicas, nos demos la mano y el brazo y trabajemos juntos para volver a ganar las elecciones en España y que el Partido Popular no tenga todo el concentrado, todo el poder que se le va presuponiendo ya por los medios de la derecha, por las televisiones a su favor, por las radios a su favor y por tanto podamos parar lo que ellos denominan marea, que yo creo que de momento no tiene ningún síntoma de que sea una marea, sino que simplemente una penetración lenta, lenta poco a poco, que es la que nos han ido inoculando esos medios de la derecha que han sido afines al Partido Popular. Entiendo que Manuel Jiménez Barrios se mete en faena. Siempre, yo no he dejado de estar en faena, a pesar de que estoy felizmente y gozosamente jubilado y disfruto de otras muchas cosas que no hacía antes, pero sí aporto todo aquello que mis compañeros y compañeras me solicitan y ahora por libre lo que hago es hablar con mucha gente. Afortunadamente tengo muchas relaciones fuera de la política a las que ahora hablo con ellas sobre todo para reflexionar juntos de la necesidad, como decía, de que no se queden en sus casas y que salgan. Es mi tarea ahora intentar hablar con unos y con otros para que el Partido Socialista tenga el mayor número de votos posible. Yo soy socialista y además creo que con los años soy un socialista todavía más, lo diría en términos de normalidad, más radical. No radical en sus planteamientos políticos, sino más en el convencimiento de la necesidad de que el socialismo reoriente y redistribuya la riqueza en Andalucía de forma que haya una confrontación ideológica, razonable y democrática entre los conservadores y los dios demócratas, que yo me siento absolutamente socialdemócrata. ¡Gracias! Gracias. Las noticias de Panorama. En todas las redes sociales. En libertad. Gracias. 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 Gracias.